Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio turístico ofrecido a las personas que visitan el municipio, el Honorable Ayuntamiento de Tenabo, a través del Departamento de Turismo, llevó a cabo la apertura del punto de información turística. El edil José Francisco López Q aseveró que la información turística responde a una serie de acciones conjuntas entre los gobiernos estatal y municipal para promocionar los atractivos turísticos de la entidad, ya que el desarrollo turístico de Tenabo constituye un eje estratégico de ambos gobiernos. La titular de turismo, Beatriz Tajer Pot, mencionó que la apertura del punto de información turística estará ubicado en el kiosco del parque principal con horarios de atención de 9 de la mañana a 2 de la tarde, del 25 de julio al 12 de agosto del presente año, y que estará atendido por personal de la dependencia y por los 21 niños custodios del municipio. ¡Gracias!